el museo el museo nacional de etnografía y folclore está trabajando muy bien recuperando una variedad de trabajos culturales que se hacen a lo largo de esta gestión es recordemos por ejemplo el trabajo el proyecto de los tejidos que han estado en diferentes espacios del significado de los tejidos la memoria que traen los tejidos ahora están también empeñados en un trabajo de recuperación de la lengua moza o moja usted había escuchado de esto de este tema vamos a hablar seguramente muchos diremos con la llegada de los jesuitas ha llegado esta lengua pero de todo esto vamos a hablar bienvenidos al taipi a este sector encuentro tanta chau por ello nos plaza invitar a ustedes cordialmente junto con la embajada de suiza en bolivia a explorar más a fondo el legado de marbán en sus más de 860 hojas este evento se realizará el 19 de marzo a las 7 de la noche en el auditorio de la serie coloreando la vida en sus dos versiones textiles y cerámica de bolivia la presentación se llevará ahí está parte de la invitación para este acto que se va a llevar en esta jornada aproximadamente por la tarde de este tema vamos a hablar y vamos a dar la bienvenida al representante a nuestro compadre salvador arano jefe de investigación del museo bienvenido compadre salvador te recibimos con cariño aquí en el taipi para poder hablar acerca de este tema que es la lengua moza la lengua moja llegó con los jesuitas bienvenido primero buenos días muchas gracias por la invitación para nosotros como un jefe es importante divulgar todos los libros que tenemos y en esta ocasión tenemos dos dos tipos de libros que vamos a presentar el que tú me mencionas es justamente este diccionario de la lengua moja escrita hace más de 300 años por el padre pedro marbán en una forma de recuperación de la lengua indígena que existía en esos tiempos no la idea del padre justamente fue a partir de las de las diferentes expresiones religiosas como cantos rezos tratar de aplicarlas pero en idioma originario una forma de recuperación que obviamente como han sufrido muchas de nuestras poblaciones indígenas estaba perdiendo no por la imposición del castellano y en este caso el latín que se utilizaba mucho en las en las misas bueno él empezó a recuperar todo esto pero llevarlo a lo que sería la lengua moja ya la lengua moja la lengua moja también se la dice el compadre salvador ya tiene bueno tres más de 300 años de existencia llegó con los jesuitas le pregunto esto no 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 es como la mayoría de nuestras lenguas originarias están desde antes de que lleguen los españoles a nuestro territorio continuaban si hablando la gente en lugares tal vez ya más restringidos por el tema de las prohibiciones que se tenía porque ellos obviamente hablaban esas lenguas en sus ceremonias en sus rituales que sabemos que han sido prohibidos por los españoles pero que se seguían transmitiendo de generación en generación por lo tanto en esta región de mojos si bien se han creado estas reducciones estas misiones jesuíticas no se perdió totalmente ese tipo de lengua entonces en un afán de recuperaciones que se presenta justamente este diccionario que si bien es está muy llevado con el tema de la religión de las misas es bastante completo para poder un poco hacer investigaciones y contrastarla también con la lengua que hablan actualmente tanto en san ignacio como en trinidad no que también es el monjeño actual entonces tiene varios años es mucho más antes de lo que habían llegado los españoles ya no podríamos tratarlo no podríamos decir exactamente pero si es más en teleográfica querido salvador tú lo has dicho tenemos más de 30 y es bueno aproximadamente 36 pueblos naciones originarias porque generalmente centrarnos en esta lengua y no otra por decir claro eso es es uno de los incentivos que tiene el musefe empezar a discernir este tipo de documentos no ya tenemos de de mucho conocimiento diccionarios de aymara que he hecho a guaraní hay varios no tal vez la gente no los conoce hay varios diccionarios de diferentes lenguas que tienen nuestro país de la araona del huenayek solamente se entrar a los chipayas solamente se entrar a la biblioteca buscar y vamos a encontrar en este caso el tema de la lengua moja también existen diccionarios de la lengua contemporánea de la lengua moja contemporánea sin embargo este es hacer un documento colonial nos ayuda mucho para poder transmitir e investigar y comenzar a realizar trabajos acerca de esto y obviamente el fin del musefe es seguir buscando entre nuestros documentos para ver si encontramos documentos similares y poder también divulgarlos ese es nuestro tiempo de trabajo aproximadamente desde que hemos empezado con él con el proyecto de que se empezó ya va a ser poco más de un año y va a ser más de un año porque trabajamos conjuntamente con una estudiante de donde la unza para un trabajo dirigido que realizó justamente la paleografía de todo este de todo este libro bueno ella ya terminó su su defensa todo en la universidad y bueno ya que queríamos lanzarlo al público porque ya mucha gente y estaba ansiosa para que puede para poder adquirir excelente querido salvador ahora estos dos libros que lo han trabajado que le han puesto toda la energía se presenta esta noche exactamente hoy los dos tomos del diccionario los vamos a presentar a las siete de la noche en el auditorio del museo la entrada es totalmente gratuita ya vamos a comenzar por este este es específicamente para nuestras guaguas si totalmente si lo vamos a agarrar un poquito por favor y eres muy lindo hermoso me encanta ahí está están mostrando por favor excelente gracias compañeros esto es para colorear salvador sí mire ahí está gracias chicos ahí va miren esto para que tengas referencia del niño la guaguita y para que lo pueda colorear a disposición esta tarde también al mismo tiempo vamos a presentar estos libros que los hemos denominado coloreando la vida en esta oportunidad vamos a presentar dos números uno es el de textiles y el otro es de cerámica está basado en nuestras colecciones hemos tratado de sintetizar en algunas piezas desde el periodo prehispánico hasta la actualidad desde los desde el área andina hasta la amazonía tratando de reflejar justamente esa diversidad cultural que tenemos y gracias a la mano de los ilustradores hemos tratado de volver estas piezas que a veces parecieran muy muy frías que no transmiten sino que puedan reflejarse y que los niños hagan volar su imaginación no de eso se trata también que que jueguen con los colores con las formas con los diseños que tienen todas estas piezas pero al mismo tiempo transmitirles la importancia de la cultura que bien me alegra mucho el cenote el trabajo del museo en este último tiempo hemos visto mucha mucha investigación mucho contacto con nuestras comunidades con las naciones originarias nos acercamos al libro querido salvador por favor les ruego es este el tan ansiado diccionario compadres arte de la lengua moxa lengua dulce para nuestros compadres con su vocabulario y catecismo del padre pedro narvan marvan ahí está wow a ver esto hay un poco complicado con padre te dije es un poco es ya totalmente diferente a las otras lenguas que conocemos que es lo más que hablamos todo en el en este en ese sector andino sobre todo sin embargo de esta forma es como hablan en el área amazónica en este caso en ojos a ver a ver a dargarse dice aquí a dar a darga a darga añacu a ver otra otra palabra compadre salvador por favor para que nuestros compadres seguro están atentos a ver chicha chicha hacer nocaití cora nocaití cora nocaití cora nocaití cora si no algo así si algo así estamos practicando también porque al final está en las mismas no a ver otro compañeros en singular pachanacu panacu 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 estará panacu estará bien compadre bueno hay que ir practicando compadre tenemos que ver ya y hay que conocer también la variedad de nacionalidades y lenguas que tenemos en nuestro país compadre es un gran desafío para todos nosotros esta tarde la presentación reitere el lugar y la hora por favor bueno esta tarde la presentación de estas dos series uno es el diccionario de la lengua moja del padre pedro marrán la otra son las series coloreando la vida el día de hoy a las 7 de la noche en el auditorio del museo totalmente gratuita la entrada no sé para nada para desde esta noche igual van a poder adquirir también los libros van a estar a la venta así que los esperamos excelente felicidades a todo el equipo del museo un saludo elvira gracias gracias nos vamos al corte ya volvemos mientras practicamos